¡Hola a todos! Un término que no se conoce mucho es el de jefirofobia. Este tecnicismo designa un fuerte miedo o fobia a los puentes. Las personas con esta fobia intentan encontrar un desvío que les permita evitar cruzar los puentes, o si esto no fuera posible, lo intentarán cruzar a toda prisa. Sin embargo, hay puentes que pueden hacer que incluso aquellas personas con nervios de acero tengan fobia a cruzarlos. En este ranking, nos gustaría presentarles algunos de los puentes más sorprendentes del mundo. Esto es solo el top ranking, así que no hay nada de que temer, por lo que sus vidas no corren peligro. En nuestro canal garantizamos la máxima seguridad con respecto a nuestros viajes. Por favor no miren hacia abajo, sino que mantengan la mirada en la pantalla. ¡Entonces comencemos! Puente de los monos de Vietnam En la región delta del río Mekong, al sur de Vietnam, se pueden encontrar extrañas construcciones. Algunas pocas se parecen a los puentes que conocemos. Otros parecen ser solo un manojo de bambú que pasa por encima de un río. Pero eso es lo que el mundo conoce como un puente de mono. El nombre se lo colocó un extranjero que estaba de visita en Vietnam. Suponían que solo los monos podrían cruzar estos puentes tan rápido, y que era imposible que pudiera soportar el peso de un ser humano en circunstancias normales. De hecho, el puente de los monos puede soportar cómodamente el peso de las personas que viven allí, que son típicamente bajas y delgadas. Las personas cruzan estos objetos de bambú con tanta destreza física y facilidad como un equilibrista de circo. Si un extranjero intentara cruzar al otro lado del río a través del fino bambú que se balancea, quedará cegado y se encogerá de miedo. Puente colgante de Taman Negara, Malasia En el Parque Nacional de Taman Negara, antes conocido como Parque Nacional de George V, es una zona de bosques protegidos que cubren áreas montañosas en los tres estados de Paham, Kelatán y Terengiano en Malasia. Se trata de un hermoso bosque tropical en la que se pueden encontrar muchos mamíferos y aves raras. Según una teoría, este bosque tiene millones de años y puede haber sido habitado por los dinosaurios. Por cierto, el Parque Nacional de Taman Negara tiene más que ofrecer que una naturaleza impresionante y una larga historia. También aquí hay un enorme puente colgante, que es el más largo del mundo. El puente tiene más de 500 metros de longitud y una altura de entre 30 y 40 metros sobre el suelo. Inicialmente, el puente se construyó para que los investigadores pudieran observar con seguridad la vida animal del parque desde una altura. Sin embargo, el puente se convirtió rápidamente en un lugar turístico para aquellas personas a los que les gusta llevar las cosas al extremo. Atravesar el estrecho y oscilante puente de aproximadamente 500 metros no es para las personas débiles del corazón. Sin embargo, este parque siempre está lleno de personas que quieren disfrutar de la emoción. Cruzar el puente es, por supuesto, aterrador, pero las pistas desde allí son realmente espectaculares. Puente Montaña de Tianmen Skywag, Gran Dragón en China Se dice que la zona de la montaña de Tianmen en China inspiró al director James Cameron para crear el telón de fondo de la película Avatar. Recientemente se ha añadido una nueva atracción turística. Se trata de un puente de cristal que rodea la montaña Tianmen y está a 1.500 metros de altura. Ese puente lleva el nombre de Gran Dragón. El dragón mide unos 100 metros de largo y 1.5 de ancho. El vidrio con el que está construido es extremadamente resistente, pero también es muy transparente. Les recomendamos encarecidamente que no miren hacia abajo. ¿Todavía no les parece lo suficientemente emocionante? Para ustedes, también se les ofrecen la posibilidad de hacer bungee desde la barandilla del puente hasta el fondo del valle. No sé cuántos maníacos de la adrenalina están dispuestos a probar una actividad como esta, pero… Probablemente algunos de ustedes son uno de ellos. Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia increíble, cuéntanoslo en el apartado de comentarios. Puente de Eishima en Japón El puente de Eishima fue construido en 2004. Conecta la ciudad de Maksu en la prefectura de Shimane con la de Sakai Minato en la prefectura de Totori. Es el mayor puente de estructura rígida de Japón y el tercero del mundo. Sin embargo, lo más importante no es el tamaño. Al construir el puente, los diseñadores intentaron que el puente Eishima fuera lo más alto posible para que los barcos pudieran pasar por debajo de las vigas del puente. Como resultado, ya sea a propósito o por accidente, el ángulo de la inclinación se convirtió en una montaña rusa. Casi parece un ángulo recto. Da la sensación de que la gravedad por sí sola mantendrá el coche en marcha en la bajada, pero la subida podría tener que ser mágica para poder lograrlo. En realidad, por supuesto, el puente no tiene tanta pendiente. Esto se puede ver si se mira este puente desde el ángulo correcto. Pero si conducen en coche, ¿qué les puedo decir? Es un milagro que el diseñador pensara en crearlo. Puente de cristal de Changiaye, provincia de Hunan, en China. Sigamos con la historia del puente no convencional de China. Al parecer, el país ha decidido dar la campanada construyendo el proyecto arquitectónico más sorprendente de su género. Si les pareció que el gran dragón daba un poco de miedo, ¿qué dirían del puente de cristal de Changiaye? Al igual que el dragón, este puente también es de cristal. Es el mismo cristal resistente, pero increíblemente fino de tan solo 2.5 centímetros de grosor. Por si fuera poco, los diseñadores también añadieron efectos especiales. Como, por ejemplo, que a veces el cristal se rompe. Incluso tiene efectos con sonidos reales. Hace unos años, a un turista se le cayó una botella de agua metálica en un puente, lo que provocó la aparición de grietas. Fue un incidente terrible. Los que visitaron el puente ese día lo recordarán por el resto de sus vidas. Afortunadamente, los turistas solo se asustaron y el puente no resultó dañado. Algunas personas aceptan el hecho de que una botella de agua no puede ni siquiera rozar el cristal templado, ya que los coches sí pueden atravesarlo. Completar el recorrido del puente de 300 metros no es tarea fácil. Incluso hay asistentes especializados para dar apoyo emocional a los turistas. Algunas personas cruzan el puente gateando. Hay otro problema en particular. Es difícil asegurar a los limpiadores del puente. Es un lugar que da miedo, y más cuando el agua lo hace resbaladizo. Para ello, se entregan unos cubrezapatos a las personas en la entrada para no ensuciar la espectacular vista. Puente Royal Gorge en Estados Unidos El puente sobre el cañón Royal Gorge en Colorado está considerado el lugar más peligroso del territorio estadounidense. Lo que hace que el puente sea diferente es que se construyó originalmente para permitir a los turistas ver el río Arkansas desde una altura, ya que fluye en el fondo del cañón. Es el puente más antiguo de este ranking y lleva en pie desde 1929. Casi 100 años después, las personas siguen acudiendo a este lugar para recorrer el vertiginoso y estrecho puente y poner a prueba su temple. A la altura de este puente, soplan fuertes vientos de principio a fin. Incluso, las obras de renovación y mejora de principios de la década de 1980, el puente era a menudo sacudido violentamente por las ráfagas del viento. Actualmente, ya no es tan accidentado como antes, pero, en cualquier caso, las personas con miedo a las alturas o a cruzar puentes tal vez quieran verlo desde un poco más lejos. El puente Royal Gorge se repara constantemente. Cada año se sustituyen unas 200 tablas aproximadamente, por lo que el puente seguirá en su uso durante muchos años. Esto se debe a que los ingresos turísticos del cañón cubren los costes de mantenimiento durante un año. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. ¿Y si sabía algún puente distinto al que se vio en este ranking que les hubiera gustado ver y ustedes consideren deslumbrante? Si es así, pueden compartir alguna información especial para nosotros. Por favor, compártannoslo en el apartado de los comentarios, para también así realizar un video en respuesta a sus peticiones. Entonces, por el momento, nos despedimos. Por favor, no tengan miedo a los puentes. Por muy temible que parezca, el puente fue construido por los humanos para que las personas se conecten y disfruten. Nuestro equipo de trabajo los aprecia mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.